Ok, vamos! En este mundo de Cold Boy Ahí está, así que ya sabes Suscríbete a mi canal Dale a la campanita para que YouTube te avise Cada vez que subo un video Ahí en los comentarios Deja un comentario positivo Déjame tu ID de Playstation 4 Así te agrego y jugamos juntos Y no te olvides de Viralizar este video en tus redes sociales Así más gente conoce de mi trabajo Y si le gusta, se puede suscribir Hecha la presentación del día de la fecha Comenzamos de esta manera Muy bien, nos vamos aquí Pausa, opción A progresos En progreso tenemos que ir aquí a Roller Que nos da el de... ¿Cómo se llama? Aguardiente, coleccionista ¿Ves? Todo esto, ¿ves? Aquí está Tenemos que tener Superior a 10 ¿Ve? Este Este lo tengo en 14 Y este lo tengo en 20 ¿Ve? La experiencia, digamos Tiene que ser superior a 10 Muy bien, vamos a elegir Uno de estos dos Este que tiene más El de coleccionista Aquí, del nivel 0 al 5 Lo más importante que tenemos que comprar Es la palita Ahí está La palita esta Que nos va a ayudar A desenterrar los tesoros Cuando lo vayamos a buscar Muy bien Este te da del nivel 0 al nivel 5 Y del nivel 5 al nivel 10 Lo más importante es Es este El detector de metales Que con esto Mala palita Vamos a poder encontrar moneda Vamos a poder encontrar tesoros ocultos Y del 10 al 15 Este es el objeto que nos interesa el día de hoy Que nos va a costar 2 monedas Nosotros tenemos 39 monedas Ahí arriba Y nos va a costar 2 monedas Que es una cartuchera izquierda Ahí está La compramos Y ahora tenemos que ir al catálogo Dice que se agregó en el catálogo Así que apretamos el botón X Muy bien Nos vamos al catálogo A ver, a ver Déjame ver bien cuál es Creo que es la funda esta Western De aquí abajo Que sale 75 dólares A ver Este no es Sí, sí Estoy convencido que es este Este La funda Western Que sale 75 dólares La vamos a comprar A ver, a ver Sí, sí, sí Estoy seguro que es este Muy bien Ahí está, eh Muy bien A ver, leemos Ahí abajo Letras muy chiquitas Pero sí, mira Nos dice ahí Que es una funda izquierda Acá vamos a elegir cualquier color El que te guste A mí me gusta este Así que voy a elegir este Muy bien Ya hemos comprado la funda Perfecto Ahora vamos a ver Desbloqueado Muy bien Que de acá, que de allá Muy bien Ahí está Ropa Muy bien Ajá Muy bien Tenemos que ir Tenemos que ir Al armario Que está en nuestro Campamento Así que vamos a hacer Un pequeño corte acá Y una vez que esté En mi campamento Te voy a seguir Enseñando Cómo obtener otra funda Para tener dos armas En este gran juego Que va a ser Bastante Bastante Necesario Tener las dos Armas Muy bien Ya estamos acá En el campamento Ahí está Ya sabes Regálame un buen like Deja un buen comentario Copia el link De este video Y compártelo En tu grupo De whatsapp Para que más Compañero Más amigos Se sigan sumando A este canal Y de a poquito Vamos creciendo Ahí Suscríbanse Es gratis Muy bien Entramos acá Al armario Vamos a buscar A ver Atuendos No Seguimos bajando Abrigos No Chalecos Tampoco Camisas Guantes Cinturones Hebillas Equipos Para armas Creo que es este Creo que es este Ahí está Mira Funda izquierda Perfecto Ahí la tenemos La elegimos Muy bien Ahí está Funda izquierda Mira 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 Que fachera Que queda ahí Esa funda Es espectacular Ya tenemos Dos fundas Me imagino Que ya vamos A poder Utilizar Dos armas Especial No va a Super convenir Para cuando Entremos A esos Como se llama A esos desafíos De captura Y todo eso Con dos Revolveres Vamos a andar De 10 A ver Veo Una funda Vacía Que hacemos Ahora A ver Como Como llenamos Esta funda Vacía Para mi A ver Llamo al caballo Recuerda que Acá en el caballo Mira Tormenta china Se llama Mi nuevo caballo Ahí está Hola campeón Acá está Tormenta china Ahora vamos Al inventario De las armas Perfecto Mira Ahí lo tenemos Dos Revolveres Ahí está Mira Este es uno Muy bien Y acá es el dos Muy bien Una escopeta corta Digamos Y un revólver Bajamos Ahí está A ver Arriba Perfecto Ahí está Mira Ahí está Tenemos Las dos armas En nuestras manos A ver Lo vamos a probar Aquí A ver A ver A ver El escopete Tiene dos disparos Así que Mira No recarga No recarga Hago los dos Disparos Y se queda Ahí apuntando No recarga Así que De conveniencia Yo diría Que pongamos Dos Revolver Ahí está Sacamos este Mira Este tiene Doscientos tiros Muy bien Y acá Vamos a buscar Otro Ahí está Doscientos tiros Más Ya sabes Para luego Ir al armero Y mejorar Estas armas Mira Ahí está Estoy con las dos Armas Vamos a probar A ver Mira Espectacular Vamos A acribillar A nuestros Enemigos Ahí Mira Recargamos Perfecto Dos armas Ahí está Ya sabes Brandhorn 2017 Te enseña En este video Como obtener Una cartuchera Izquierda Para poder Tener Dos armas En este Gran juego Así que Ya sabes Regálame Un buen Like Deja Un buen Comentario Y creo Que esto Va a ser Todo Por el Día De la Fecha Yo me Voy Despidiendo Hasta El próximo Episodio Bye Bye Hasta La vista Baby Nos Vemos Chau Chau Hasta El próximo Episodio Bye Regálame Un buen Like Y comparte Este video En tus redes Sociales Chau